Aquí estamos Oye que bien se la pasa uno aquí en tu casa Salucita con vodka, coco Ahí están peculiares también en tus brazos Si, por alguna razón me gustan el tamaño Son de plástico, no los tiradores, se ropen Oye Oscar, primero que nada muchas gracias Una vez más por recibirme aquí en tu casa Es tu casa y la de toda la gente que se interesa Se va a poner buena Cancún Channel y Chetumal TV Estamos transmitiendo desde la plataforma de Chetumal TV Para, simultáneamente En todas las plataformas de Grupo Contrapunto Cancún Channel, Contrapunto Noticias Cancún Channel Edición, en fin, todas las plataformas Y, pues como ustedes saben Nos gusta, pues reunirnos con compañeros Con colegas y grandes amigos Del periodismo aquí en Chetumal Justamente, pues bien propicio Porque estamos fundando Chetumal TV Y, pues, una de las cosas Que nos interesa es que la gente De todo Quintana Roo Pueda saber Perseguir Conocer El análisis El debate Los criterios Y la información que Que se difunde aquí En el sur Y tú eres un decano del periodismo Mi querido Oscar González Te agradezco mucho Por el comentario Que no sé si tomar eso de decano Como que de los más ruquitos De los periodistas Bueno, no puedes negar La cruz de tu parro Pero sí El técnico Te ha muchos años Aquí Este oficio Que no es mi carrera Pero que lo abracé Y me dedicó a él Sin dejarlo Y tú formaste O mejor dicho Creaste Un grupo de Whatsapp Que se llama Café Negro Que es propicio Al nombre de tu columna De muchos años Que empezó en el De Quintana Roo se entera Donde fuiste coordinador Aquí en la zona sur De hecho empezó En el Foresto Empezó en el Foresto En el Foresto Pero en el Foresto Era policía Mira Es que a mí me interesa En particular Entre los temas policíacos Era un interés Del periódico En un pleito Con otro periódico Se puede decir Se puede decir Sí, claro, claro El periódico En el Foresto Con el diario de Nucatán Tenían un pleito Y tienen un pleito casado Todavía Pero en ese entonces El ícono El símbolo Más visible De ese pleito Era el conflicto Por el asesinato Periódico Abraham Atribuido A Medina Villet Sí Familias de la élite De la casta divina Le decían De la casta divina O sea, ya se hacen llamar Ellos mismos Que diario Tenían publicaciones Una a favor De Medina Villet Que era el presunto asesino Se unió por esto Y todos los días Se peleaban con esto La verdad es que yo era el encargado De manejar ese comercio Porque era vital Para el director Y le agradezco Por su confianza A la Renato Medina De los días Y cumplía finalmente Las funciones De encargado De la sección de policía Y de jefe de redacción Sin nombramiento Nunca tenía nombramiento Pero era jefe de redacción Oye, fíjate que Para entrar en materia De acuerdo al título De este programa Se suscitó un incidente No sé si ayer o ayer Porque realmente Ni siquiera sabemos La fecha exacta De cuándo fue Por lo menos No se ha dicho Con exactitud Cuándo fue el incidente Se suscitó un incidente Intrafamiliar Entre el matrimonio Hendrix Marzuka De esta joven Joven Porque es joven No es jovencita Pero es joven Joven Que fue candidata A la gubernatura Por el PRI Les dirigentes rubios Y su esposo Filtran Este suceso Este problema Intrafamiliar Y lo filtran De una forma En la que Obviamente Pues en primera instancia Se nota la tendencia De pretender Hacerle daño a ella No hay un contexto En un inicio No hay un contexto global Y creo que hasta ahorita No se sabe exactamente Cómo fueron los hechos Lo único que se sabe Por dos compañeros Que fueron los que dieron La primicia Es que Hubo Aparentemente Un pleito Y la ex candidata Mordió a su Cónyuge Y parece que Hubo un desprendimiento Labial O sea El labio inferior Muy fuerte Muy severo Creo que fueron Aparentemente Se dice Que fueron Diez horas De De cirugía Para poder Rescatarle El labio inferior Y luego Ella hace Pues una publicación Creo que en una de sus Redes sociales En Facebook En Facebook Donde ella Admite que hay Una denuncia Por violencia Intrafamiliar No dice si es En contra de ella O en contra de él Pero creo que Pero parece que Que él entendió Que es En contra de él Que es ella contra Ella va a necesitar Su denuncia Si hay una De él En contra de ella Ella tampoco Lo va a Eso dicta la lógica Pero sin embargo Siendo muy precisos No lo dice O sea Lo deja abierto Y obviamente Uno especula al respecto Acorde a la lógica ¿No? Se ha manejado Muy sesgadamente Este Este hecho En algunos casos Muy tendenciosamente A ella le ponen Lesbija Nesrubio Y a ella le ponen Miguel N Aún sin que se sepa Si el indiciado Es él o no Porque no se sabe No hay una declaración Pública De la instancia Correspondiente O sea De la fiscalía No hay un reconocimiento De ninguna de las partes Solamente Hiltraciones Por ahí se habla Que el primero Que filtró La cuestión Fue Walday El exesposo De Leslie Hendricks Que pues Quiere ser también Fiscal Y que es diputado Local En fin Se armó todo un Merequetén Que hasta Puso en tela De juicio La ética periodística De muchos actores ¿No? Porque ahí nuestro compañero Luciano También hizo una nota Al respecto Que pues Causó polémica En tu grupo Precisamente El Café Negro Yo creo que Ese tipo De sucesos Y de impacto Mediático Que tienen Que habría que Vaborarlo En su En su Justa dimensión Habría que Apreciarlo Yo creo que Nos hacen Finalmente Tomar partido Enchilarnos Enojarnos Y por más Que queramos Evitarlo Salen a Reducir Muchas Filias y Fobias Al manejar La información Somos Humanos Periodistas Debemos Evitar Serlo En la medida De lo posible Pero no dejamos De serlo Yo fui Director De De Comunicación Social Del DIF Justamente Cuando Leslie Era la Presidenta En el área Del DIF Es sustitución De su madre De rubio Que es otra historia Dejó Dejó De estar Al frente Que por cierto Metieron el tema Cuando no venía Al caso Por eso viene Al caso Que lo comentemos Porque lo metieron Pero bueno Finalmente Todos tenemos Los que Algunos Los que más Han comentado Algún tipo De contacto Cercanía Y los que no Pues finalmente Estamos hablando De figuras públicas Así es que Un asunto Familiar Que tiene dos vías Por las que Se convierte Público Una Porque hay Agresiones físicas Hay denuncias Probablemente Parece ser Que si las hay Por lo menos La comunicación De DIF Así se da Entender No nos consta Pero también Pues Yo creo que Se lleva A esta dimensión Porque se trata De dos familias Muy prominentes Sí, claro Muy conocidas La familia Pues De su gobernador Su familia No era prominente Antes de que fuera Gobernador Pero después de hacerlo Todo lo que hacen Los géneros Tienen un interés Público Inevitable Aunque los temas No sean propios De interés público Los temas familiares Los chismes Todo lo demás Vienen A la plataforma Pública Se discuten Y se vengan ahí Eso por un lado Y por el otro lado Miguel Marzuka Además de haber sido De alguna manera Funcionario Partidista De haber estado En la política Casi todo el tiempo Como la mayoría De la sociedad De la familia Empezando por su Egregio O su Egregio Jorge Marzuka Ferreiro Pues También es una Persona pública Que los pone En el Queratillo Les pone en la charola Para que Si lo queremos Decir así Nos demos gusto Los periodistas O mejor Para que Nos aboracemos Por las desgracias A gente Claro Este Este tema Es muy escabroso Yo estaba hablando Hace un rato Con un Perito De la Fiscalía Del Estado Que Obviamente Tengo que guardar Su nombre Porque Pues Es una fuente Y no me reveló Datos respecto A las denuncias Lo que él me dijo Es Algo que creo Que vale la pena Valorar Su pesar al respecto Me dice A ver Mira Jonathan Para que Una persona Que le muerde Su labio O cualquier Extremidad Del cuerpo Al grado De arrancársela O de Hacerle una herida Casi De desprendimiento Necesita Estar muy drogada O necesita Estar dopado Médica Médicamente Para que Pueda Tolerar El grado Del desprendimiento ¿Por qué? Porque La reacción Del ser humano Es inmediata En el momento Que alguien Te muerde En el Preciso instante Es una cuestión De milésimas De segundos Que sientes el dolor Tu reacción Es inmediata De rechazo O De golpe No pudo Haber sucedido Si Esta persona Estaba En sus cinco sentidos Por un lado Por otro lado Dice No se conocen Los hechos Como tal Obviamente Se necesita Leer el expediente Para saber Que declaró En el caso De que Leslie sea La que denunció Que declaró Para poder Ella Haber llegado A ese extremo Si él La estaba Maniatando Si él La estaba Obligando Algo Si él Estaba Golpeando No sé Cualquier tipo De violencia Que es lo que Supongo Que Demeritan En la denuncia De violencia Intrafamiliar Pero dice Independientemente De que Haya Hecho Él Para que Ella Haya Llegado A ese Extremo Que pudo ser Incluso El ahorcamiento No lo sé Así me dijo Así me dijo Tal cual Estoy tratando De citar Sus palabras Textuales Del perito Que es el especialista Obviamente Para poder Detener esos Factores Pero para que Una persona En su sano Juicio Pueda tolerar Una mordida A ese Extremo Es imposible Que lo haya hecho Si no haber Golpeado Empujado O sea No puedes No puedes Tolerar La mordida Hasta el grado De desprendimiento Es imposible A menos de que Estés drogado Yo no estoy seguro Yo estoy citando Lo que me dijo El perito La comisión De boxe y lucha De Las Vegas Nevada De Estados Unidos Es muy estricta En sus controles Para no permitir Que los boxeadores Luchadores O cualquier otro Tipo de participantes En los deportes De contacto personal De las artes marciales Etcétera Suba drogado O a una pelea Claro Lo permite Porque hay Cuestiones Muy fuertes En los Estados Unidos Y particulares En el estado De Nevada Que les causarían Un problema Tan grande Como ser Agarros Teneritos Como el Cisas Palas Por ejemplo Entonces No sé si Mike Dyson Es un hombre Súper poderoso Pero voy a Mancolore Es un culano En una pelea De dos Sin embargo Había adrenalina Pura Yo creo que es posible Con pura adrenalina Exactamente Con pura adrenalina Bueno Vamos a imaginar algo Sin conceder Y sin pretender Que esto sea Lo que sucedió Eso Unidad Supongo Que desde Estaba Enardecida A más No poder Por Un pleito Familiar Que pudo De golpes De insultos De orcamientos De cualquier cosa Que nos podamos imaginar Tenemos mucha Televisión Y todos Vemos Sí, sí, sí La imaginación Es muy grande Es muy grande Cualquiera de esos Pudo haber causado Una Inyección De adrenalina Tal Que permitiera Si necesidad De estado La verdad Ahora Acuérdate Que no es lo mismo Una oreja Que tolera Agujeros Al labio Es más complicado Que tolere Un person A mí me parecería Ya un poquito Pero bueno Yo te digo En primera instancia Creo que El hecho De haber Tocado el tema Que todavía No había trascendido En lo público Porque ni siquiera Se había Declarado Una denuncia Al respecto Obviamente Trastoca Pues en primera instancia Las figuras Más sensibles De una familia Que aunque sea Pública O no sea pública Aunque se trate Y te digo Porque yo Yo trascendí Por ese Y lo quiero decir Para que no digan Que no Yo ando Estaba dando Golpes de pecho Yo trascendí En ese sendero También Cuando el escándalo De Hendrix De Joaquín Hendrix Con María Rubio A mí me tocó Obviamente Publicar muchas cosas Y en muchos De los casos Yo me salí De la línea Divisoria Entre lo público Y lo privado Eran mis inicios Yo estaba aprendiendo Y yo cometí Muchos errores Al respecto Que me han dado Esa madurez Para poder comprender Precisamente De lo que estoy Hablando ahora Yo me negué Lo dijiste En tu grupo Sí Porque Pues a mí me pareció Un asunto privado Que no debía yo Tocar como periodista Que ve interés público Ve asuntos Que atanen A la comunidad A la política A la sociedad No a las familias Eso me parece Que el mundo No ha terminado Eso me parece Que debe quedarse Al interior de la familia Pero cuando Las propias familias Lo llevan al exterior Cuando María Rubio Nos llama A una serie De periodistas Algunos de los Cuidados Lo publicaron Como tú lo acabas De decir Yo no lo hice En su momento Pero pues después Ya no me quedé Lo otra Porque se hizo Tan público Que llegó A la televisión Nacional e internacional No llegó A todo mundo Bueno Ahí las cosas Dejan de ser privadas Y se convierten En públicas Muchas veces Por causa De los protagonistas Yo creo que aquí Los protagonistas Y muy particularmente Por sus publicaciones En Facebook Lo ha hecho El público Así es que Claro Nos podemos Enquirir Con el derecho De juzgar Tratando de contar La verdad Pero pues Caemos en ese Lodazal De los dichos De los pleitos Familiares Y de cosas Que no debían De entrar En el ámbito Público Yo no quiero De ninguna manera Obviamente Juzgar O calificar A los compañeros Del medio No porque Te repito Todos cometemos Errores En el ejercicio Del periodismo Bueno Hay que ser críticos También Hay que ser Autocríticos Y críticos También Del propio gremio Creo que En algunos casos A lo mejor Les gana también La filia O la ambición O la ambición Francamente Como hacemos periodistas Que buscan La sangre Que buscan La nota roja O en este caso Roja y amarilla Al mismo tiempo Amarilla Por lo escandaloso Y roja Por los Distintes criminales Y santurientos Que pudiera tener Para poder vender Para poder Distribuir más Sus medios impresos Para poder Pener más Con sus redes sociales Con sus medios Electrónicos Lo que sea Es ilícito A mí me sigue Pareciendo ilícito No ilícito Desde el punto De vista De las leyes Pero sí Ilícito Desde el punto De la ética Que también Es muy relativa Que supuestamente Debe regirnos A los periodistas Así es Porque son Terrenos muy Movedizos Muy difícil Sí, muy movidizos Son terrenos Pantanosos Que precisamente Nos toca A nosotros En primera instancia Autoevaluarlo Para poder después Evaluar El conglomerado O el espectro Este En general Creo que este tema Realmente Trastoca A una mujer A una persona Porque no sabemos Los hechos Reitero Creo que el punto Medular es ese Se toca el tema De Leslie Hendrix Se le mezcla Con los problemas De los papás Que no tiene nada Que ver un tema Con el otro Y además Se le Relaciona El hecho De por qué María Rubio Fue sacada O renunciada Del DIF En aquel entonces Que lo catalogó Por haberse quejado De ciertas conductas Por haberse quejado Porque fue la que La que de alguna manera Ocasione Yo no recuerdo Que haya dicho Tal cual la palabra loca Pero si no lo dijo Lo dijo No, lo dio a entender Obviamente Lo dio a entender Y aunque no dijo La palabra como tal En sus En sinónimos Si lo dijo Una mujer Celosa Es válida Es estarada Es válida Verdaderamente Agobiada Por las circunstancias Que también se entiende Muy bien Con la carga De un huracán Que tuvo que atender Ella en las comunidades Sin el apoyo De su esposo Que en verdad Estaba en Europa Sin que cumplieron Funciones oficiales También estaba paseando Y se sabe ya Con bastante Que con una mujer Estaba acompañada Por otra persona Con la que después Se casó Con la que se casó Incluso Hasta podemos decir Su nacionalidad Pero Bueno Yo creo que esa es La parte familiar Que nos interesa Pero la parte pública Sí Y ahí María Rubio No actuó mal Sin conocer El meollo del asunto De cómo fue El conflicto Entre Leslie y Miguel Que por cierto Ambos Son mis amigos Yo los aprecio Sin conocer El meollo del asunto El por qué Sucedieron los hechos El momento En el que tú citas El escándalo De María Rubio Con Joaquín Gendrix Es prácticamente Darle La connotación De que Leslie Enloqueció Y hirió A su marido Sí Eso 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 Incluso puede ser Catalogado como violencia Contra la mujer Bueno Judicialmente Eso subyace Y estoy totalmente De acuerdo contigo Al menos Intuitivamente Lo podemos entender De esa manera Pero Pues caray En el periodismo En las historias Que se hacen No solamente A un nivel Muy riguroso De la historiografía Sino de cualquier cosa Que se cuente Y que se publica Pues es inevitable Recordar No quiere decir Que la actuación De María Rubio Que no está loca Y que no Actuó demencialmente En ese momento Actuó apasionada Y desesperadamente Y se entiende Que eso Signifique Que su hija Este loca Y eso se quiere Relacionar Exactamente Darle Es un error No cuadra Pero sí Hay que decir Que en esa familia Hay antecedentes De una discusión Muy seria Desde aquel entonces Ahora yo sí Yo sí creo Que también vale la pena Mencionar algo Muy trascendente El silencio De la fiscalía Que además Quizás ellos digan Que no tienen La obligación De publicar Todas las denuncias Que seguramente Esa va a ser su excusa De cualquiera De los funcionarios De la fiscalía Y yo creo que Por lo menos El departamento De comunicación social De la fiscalía Debió de haber Unitido un boletín Al respecto Al momento de que Se da A conocer El hecho Sobre todo Porque se menciona Que el exgobernador Joaquín Henry Díaz Estaba tratando De involucrarse Para que todo Fuera a favor De su hija Por lo menos Así lo van a conocer Nuestros compañeros Debió En el momento Que se da A conocer Que se filtra La información De haber emitido Pues un boletín Sencillo Escueto Sin narrar Los hechos Que narra La denunciante O el denunciante Es que tenemos A tantos temas De periodismo Y solamente decir Figura pública Se acaba de dar Y queremos decir Que en la fiscalía No va a haber opacidad Ni va a haber tendencia Ni va a haber favoritismos Por el contrario Se va Yo no tener una responsabilidad Era necesario Porque no estás hablando De los vecinos Aquí de la colonia Claro Las Américas Que no conocen a nadie O que no conocen Nada más En sus círculos De actividades Familiares Y amigos Se hablan de figuras Públicas Muy conocidas Y que necesariamente Llaman la atención De la gente Propician Muchos Cuestionamientos Reflexiones Ideas Teorías Y demás Y la autoridad Está para Tratar De establecer Los hechos De la manera Más apegada A la verdad Posible Así es que Publicar Que se hizo Una denuncia En determinados términos Y que se atendería El caso Por parte De la autoridad Era una obligación De la Si nos enteramos Fue por ahí No nos enteramos Por los días Que debimos Esperlo Cuando el asunto Ya era La comidilla Sigue siendo La comidilla Cierto Cierto Porque bien lo dijiste Se trata de figuras públicas Y si bien es cierto Que no era necesario Hacer una conferencia De prensa al respecto Porque no es para tanto Con un sencillo Boletín O comunicado Como le quieran llamar Era suficiente Para cumplir Su función De comunicación Social Comunicación Social Es fundamental Y no existe No nos enteramos De los ponedores De los procesos Pues Judiciales O Ministeriales Todos los casos En los malos niños En los que ven No nos interesa Las aventuras De mi inmensa Son Cuentos De diario Otra vez En que Tadaron O Dios Tiro mucho Pero ya Por favor Eso si les interesa Mucho Si lo difunden De eso se lo discuten Ventilan Asuntos De interés público Tan claro Y tan Evidentemente Para nuestros También es una obligación ¿Por qué? Porque si queremos Confiar En la autoridad Como proveedora De La verdad De los asuntos Más importantes Para el Estado Sea o no Escándalos Pues ¿Cómo vamos a creer Cuando no lo hacen En algo Que ha llamado Tanto a la persona De los asuntos Así es Creo que si Tiene ahí un tache Primero De la Sí Sí O sea Porque Contribuye A que se Generen Las Especulaciones Contribuye A que se siga Creciendo El tema Como un chismerío Y Obviamente A quienes Tienen El interés De dañar Públicamente A cualquiera De ambas partes Pues obviamente Lo consigue Tú y yo Tenemos una amiga Que Fue Salvajemente Golpeada Por su pareja Acabó Esta agresión Es de una familia Conocida Que no es Una persona Pública Entonces ese asunto Pues a mí Como periodista Me pidieron Que hiciera Un poco De escándalo Y en ese entonces Que no me dedicaba Solamente A la análisis Y las columnas Y los comentarios Como la obra O la televisión Y la radio También Sino Me pidieron Que Publicara Pues Ahí El escándalo De la nota roja Al respecto Me negué a hacerlo Porque no eran Ni personas públicas No había interés Pero aquí Sí lo son Y sí hay el interés Creo que No hay una Una serie De requisitos Para establecer Ese interés público Que deban cumplirse Como una lista Del supermercado Pero sí Las autoridades Especialmente Los servidores Dedicados a la comunicación Social Deben tener La sensibilidad De hacerlo Para que No se enrarezca Los ambientes De manera innecesaria Y después Tratar De desmentir Cosas Que la gente Imagina Falta de información Y ya no Pueden lograrlo Al menos De una manera Definitiva Claro Solito Se puede Asolar Aceptan Obisos En cuanto a Información Y aceptan Prudentes Lo cual Acaba siendo Una gran Imprudencia Para la opinión Claro En fin Ojalá Este tema Se siga dirimiendo Ya nada más En los Tribunales Ya no va a pasar Así O sea Porque Yo creo que A ninguna De las dos partes Le conviene Que siga Creciendo El chismerío Y que Y que esto Se convierta Obviamente En la comidilla Constante Este Pues de De todo Quintana Roo La muy remota Amistad Que tengo yo Con Hugo No remota Sino una bien Pequeña La amistad Que tengo Con Hugo Fue en cuanto Era esposo De mi Muy amiga De mi Porque ella Si es Muy amiga Mía Pero Pues yo Lo conocí Como una persona Decente Actualmente Tiene Una Participación Muy intensa En la vida Pública Como diputado Como Pues Opinador Como Columnista Como Editorialista En diversos medios Básicamente Electrónicos Digitales Y Precisamente Escribe con Luciano Núñez Escribe con Luciano Núñez Así es que Bueno Había Una Limpulación Incluso Laboral Que suponemos También Pero no Ese es el punto No El punto Es que lo conocemos Como una persona Bastante decente O al menos Esa es la impresión Bueno Yo Yo lo conozco Aunque hay sus Yo lo conozco Y No lo conozco Lo traté muy poco Realmente no lo conozco A fondo Lo conozco Como la figura Pública Que es Como bien dices Siempre fue Muy cordial Muy afable Cuando Cruzamos palabras Dos, tres veces Este Pero si Si tengo Informes Que tienen mucho interés En que esto Se 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 engrandezca Y tengo Datos De que Él ha estado Muy interesado En que se filtre Moviendo Moviendo Los hilos Moviendo los hilos Que él tiene ahorita De poder Para que esto Se vuelva Lo que se volvió Ya Y que Pues bueno También Por otro lado A lo mejor Hubiera valido La pena También que La propia Leslie O el propio Miguel En su momento Pues antes de que Se filtre Ellos También hacer El comunicado Correspondía Entonces es que Cuando tú Escondes algo Eres Prácticamente Carne de cañón Para Materia Después Para poder ser víctima O sea De cualquier cosa A mí en una ocasión Me dijeron No Jonathan Pero por qué Haces tus programas Tomando y todo Van a decir Que eres alcohólico Bueno ¿Y eso qué? O sea Si yo oculto Que me gusta tomar Por ejemplo Pues eso es ser Deshonesto Y esa deshonestidad Va a ser Finalmente Tu talón de Aquiles En un futuro Bueno Habrá quien te critique Ya que eres alcohólico Pero también habrá Que te dice Siempre me van a criticar Siempre O sea La figura pública Desde cualquier escaño En el que estés Seas político Seas empresario Seas periodista Cualquiera De los sectores A los que pertenezcas Como figura pública Siempre te van a juzgar A criticar A opinar de ti Bien o mal Y tú Tienes que estar Siempre sometido A ese escrutinio Equivocada O aceptadamente Lo que digan De ti Bueno Yo tengo mucha experiencia En ese sentido Yo siempre He sido Extremadamente sincero Poco cuidadoso De las formas De las buenas maneras Y Poco Acapachador Con las buenas conciencias Entonces Es que tengo Muchos problemas En la vida Y sobre todo En la vida profesional Como comunicador Porque Pues No tengo que No sé la lengua Como decían Mis viejos No más no lo digas En México En la ciudad de México Porque no quieres Bueno tú también Vienes Sí no cuidado Ya sabes Que te alburían Por todos Oye mi querido Oscar González Gracias por platicar Una vez más Con nuestro auditorio Por platicar conmigo Por abrirme las puertas De tu casa Como siempre Y poder brindar Con este Boquita Coja Salud Muchas gracias Nos vemos pronto